Oye Héctor, ¿sabes una cosa? Dime Nora Quiero hacer un juramento de nuestra amistad Este domingo 25 de diciembre A las 8 de la noche Del testimonio real de Héctor Vargas Llega La mano de Dios Una historia de la vida real En estreno para Canal 19 Turbomix TV Tú mi Dios, lo sabes todo Dios nos ha bendecido Héctor La mano de Dios Otra película de Héctor Marreros Este domingo 25, 8 de la noche